El 27 de septiembre de 2014, México amanecía con una oscura y dolorosa noticia para la historia del país. 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados y secuestrados en la ciudad de Iguala Guerrero por policías locales y otros cuerpos de seguridad, los cuales fueron supuestamente entregados a miembros del crimen organizado. Los medios de comunicación afirmaron que los jóvenes normalistas acudieron a Iguala a tomar autobuses para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2014, ante lo que fueron abordados y baleados por policías locales para evitar que salieran con cinco autobuses, de los cuales ya habían recibido autorización para utilizar. Esa noche, las persecuciones continuaron, reportando durante esa madrugada un saldo de seis personas fallecidas y los 43 estudiantes continuaron desaparecidos. Ante los hechos ocurridos, padres y madres de los estudiantes desaparecidos no dejaron de exigir a las autoridades la aparición con vida de los jóvenes y junto con el apoyo de la sociedad civil y miles de jóvenes que se movilizaron a lo largo del país, continuaron su exigencia por la aparición, la verdad y la justicia, bajo consignas como fue el Estado. Pese a las movilizaciones en todo el país, para enero de 2015, el entonces procurador general de la república durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, en el contexto de la continuidad de la estrategia de seguridad enfocada a combatir el narcotráfico, presentó la llamada Verdad Histórica sobre el caso Ayotzinapa, en la que aseguró que la violencia fue la respuesta al supuesto intento de sabotear un discurso de la esposa del presidente municipal de Iguala, así como en esta versión se responsabilizó a un enfrentamiento entre bandas criminales y en la que integrantes del grupo Guerreros Unidos cometieron el asesinato y la desaparición de los estudiantes, a quienes posteriormente incineraron en el basurero de Cocula. Ante la suspensión de las investigaciones por la presentación de la llamada Verdad Histórica en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los padres de los normalistas continuaron la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. Tras lo ocurrido, jóvenes indignados se han movilizado en distintas marchas a lo largo de los años, tomando el 26 de septiembre como la fecha para realizarlas. A estas protestas se han sumado miles de personas en el país e incluso en distintas partes de Europa y de Sudamérica, mostrando así la solidaridad internacional ante este lamentable suceso. Para diciembre de 2018, el presidente López Obrador ordenó crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la cual presentó su informe el 18 de agosto de 2022, en el que se dio a conocer que la desaparición de los 43 estudiantes fue perpetrada por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, lo cual descarta los hechos confirmados en la Verdad Histórica. La Comisión de la Verdad informó que en 2014, la Escuela Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, de la cual sus estudiantes han tenido una larga tradición de lucha social, fue elegida por la Asamblea de Escuelas Normales del país como sede de la concentración para asistir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México. Tras haber sido impedidos por la Policía Estatal y Federal para conseguir los autobuses en Chilpancingo, Zumpango y Tierra Colorada, los estudiantes decidieron dirigirse a la ciudad de Iguala, Guerrero, donde había un antecedente de confrontación con el gobierno municipal y con el cártel de Guerreros Unidos. Con ello, se da cuenta de la participación de la Policía Municipal, autoridades y organizaciones de seguridad y del crimen organizado. Asimismo, el informe reveló que había un soldado de la Sedena infiltrado en los normalistas, quien era informante de las movilizaciones de los jóvenes, y del cual su último reporte fue a las 10 de la mañana del 27 de septiembre, y desapareció con el resto de los estudiantes. El documento precisa que ante esta situación, sus mandos no emitieron la alerta para garantizar su integridad y su búsqueda como establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que de haberse aplicado, hubiera permitido la búsqueda del soldado y de todos los estudiantes. Esta omisión acredita responsabilidad por la desaparición y asesinato de los estudiantes a las autoridades en los distintos niveles de gobierno. Cabe señalar que el informe del gobierno federal indicó que actualmente hay 60 personas detenidas por su probable participación en delitos vinculados a este caso, como delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, secuestro, posesión de cartuchos, lavado de dinero y otros relacionados con actuaciones irregulares. En contraste, hasta esta fecha aún quedan 36 órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse. Entre las capturas más destacadas de los últimos meses se encuentra la del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en la que un juez decidió que fuera formalmente procesado por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Tras la ruptura del pacto de silencio, la Comisión de la Verdad pudo obtener testimonio de 115 personas vinculadas con el caso, 3 personas liberadas por tortura, 23 estudiantes sobrevivientes, 15 privadas de la libertad, 11 funcionarios y 59 testigos y han sido ejecutadas 26 personas clave en la investigación. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos aseguran que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas objetivas, científicas e indubitables de que están muertos, como da por hecho el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa del Gobierno de México. Seguiremos con la exigencia de presentación con vida de los 43. No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero. Sería doloroso para nuestras familias saber de su destino sobre todo si es sin vida, pero si nos dan pruebas objetivas, científicas e indubitables, nos iremos a casa llorando y a vivir nuestro duelo. ¡Gracias!